¿Pero qué tal? ¿Pero qué tal? ¿Alguna vez has manejado güey? ¡Sí! ¡Güey, contigo güey! ¡Oh! ¿No te acuerdas que me dejaste manejarla otra vez? ¡Oh sí sí sí! ¡Ah! ¿Y ahora cuántas veces ya has manejado después de eso? ¡Uy! ya se me acabó la carga, no tengo batería ¿Ah? Una, ok Arráncale pues Es que eso No es la que tiene El Star nada más No hay que meterle la llave Ah está, ya, ya ¿Ya? ¿Por qué lo apagaste? Me dijiste que ya Por eso pero Ok ¿Está metiendo el freno o qué güey? ¿Puede lo que sí tiene? Oh es este de aquí Este, ¿verdad? Este es el freno Sí Este es el que tengo que meter primero Ok No tengas cuidado porque te estoy grabando No, yo te voy a grabar güey Yo no quiero No quiero irme a Ok No quiero irme a la No quiero irme a la Ahora sí Ahora sí Vamos a dejar la evidencia ¿Ah? Despacito pues Despacito Como dicen que no manejas Saludito a la cámara pues Saludito a la cámara pues Aquí estamos dándole una pequeñita clase A Al Cebollín Si ya puedes Ahí está güey No que no No que no Bueno Permita Te voy a pasar A la Ahí está no que no Ya ves para que aprendas a manejar Ahí te di unas clases A ver Explícale Cuál es la reversa Aquí está ahorita parado ¿Verdad? En parqueo En parqueo Esta es reversa Este es neutral Y este es drive Que significa manejar Exactamente Y ya Y aquí está la máxima velocidad Cuando vas a toda la máquina No Si es No No Esa casi no la utilizas para Es como manual Ok Es como estándar Lo primero que supuestamente haces Prendes el carro Ajá Le metes el freno Ajá Le bajas la palanca Si vas a ir para atrás De reversa La R Y si no lo bajas hasta el drive Que es para donde vas manejar Y un poquito lo vas saltando Lo vas saltando Lo vas saltando Hasta que el carro Sigue avanzando Y después si le quieres acelerar Pues le vas metiendo gasolina Y va más rápido Y ya Fácil Ok Para que aprendan Bueno pues Entonces Entonces que Ya se acabó el día Ya se acabó Ya vamos Si, si, si Al ratito No se lo vas a enseñar A tu papá Si no Va a decir Ya puede manejar Ah no Y la cámara que tenemos ahí enfrente Que Acá está la cámara Mira Ahí está Nos va a ver tu papá A decir Este güey Se va a manejar Ahí está El Tomás le puso color Para que se vea Como que no hay nada Y dice Y dice que no Puede manejar No está viendo Así cuando me preguntes No sé nada El día que le doy la cámara Ahí está Le voy a decir No Estaba limpiando el carro Y también Esto va para Esto lo voy a subir a YouTube Ok Si Pero Quieres mandar un saludito Para todos los sectores Un saludito Para que sigan A mi cuate Aquí el Alberto Que no soy guatemalteco Pero soy mexicano Pero soy su amigo Entonces ahí les encargo Que se suscriban más Para que hacemos más videos Bueno pues entonces Se van a suscribir Al canal de GT502 En la USA Así es que Cuídense Y ahí nos vemos Y ahí Unas chelas Por el lamento Orale Mira Orale Hasta el próximo video Amigos Amigos